Dios te bendiga Amén Señores, si ustedes ven algo raro en mi Dios que viene de Dios porque todo lo que voy a hacer, porque el Señor me ha dado la voluntad a la fuerza de Dios y los que estar aquí en la noche, tengo que darle gracias a Dios Amén Señor gracias Señor gracias a Dios por esta oportunidad de Dios Amén a su nombre a su nombre Gloria el sentido de un Señor de Dios que no sabía que era tan fuerte hasta hace unos días que me ha sentido más que siempre porque cuando tú le pides a él con fe que él te escucha yo quiero darle gracias primeramente a Dios a mis pastores Carlos Villanueva y a Miras Oliver y a los pastores Elisa Salcedo y a los que a los que Alemano Eri y de el caballero que va a dar la oportunidad sé que el Señor ha tocado para que él elija y yo sé que el Señor que nos va a apoyar en nombre poderoso y Jesús Amén del 14 al 15 ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre Gloria a Dios En lo que ustedes nos gustan Pues vamos a estar Entrando con el alabanza Amén Gloria a Dios Se está perdiendo la fe En el Señor Que ya no las paradas Se está perdiendo la fe Que ya no hay tiempo Para él Si ya no piensan Igual que ayer Y ya no saben Que ya no hay que hacer Además No hay que hacer Se está perdiendo la fe Andar conmigo Para él No hay que hacer Que ya no hay que hacer Te parece absurdo, cuando te has dejado, cuando tú estás triste, cuando yo lo bailo, cuando ya no hay vuelta, para la batalla, porque yo te llamo, yo te desayuno y te quedo junto, hay una esperanza, vamos en tu cama, te golemos juntos. Se está perdiendo tu fe, mirada resulta ya, se está perdiendo la fe en el Señor, y ya no la va a amar. Se está perdiendo tu fe, y ya no hay tiempo para él, si ya piensas igual que ayer, y ya no sabes qué hacer. ¡Suéltame un abrazo, ven ahora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo! ¡Suéltame un abrazo, ven ahora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo! ¡Aleluya, y a su nombre! ¡No! 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 ¡Aleluya, y a su nombre! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Con más vida si es para Cristo! ¡Aleluya! 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 ¡Libro del 14! ¡Libro de esto! ¡Lo 14! ¡O del 15 a 10! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La palabra de Dios será leída En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Vamos a leer el 1415 Dice así Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen En el 16 dice Y tú alza tu vara Y extiende tu mano sobre el mar Y divídenlo Y entre los hijos de Israel Por el medio del mal Por el medio del mal en seco Amén Damos gracias a Dios por esta palabra Señor Te pedimos que estén respaldándonos Señor No te pedimos que la bendiga Porque sabemos que ellas son benditas Señor Oh Padre Amado En este momento te pedimos Señor Que sea usted pasando carbón por nuestra boca Señor Oh Padre Amado Quiero decir una palabra que quiera salir Con nuestra propia imaginación Señor Sea usted cambiándola Y que se diga aquí Señor Y se haga como usted Así lo quiera En el nombre poderoso de Jesús Amén Gloria a Dios Hoy está organizando los minutos En Sodomón Y dice Amén Gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria Ustedes ya no me conocen Mi nombre es Hilaria González De Ureña Amén Me ven un poquito tímida ¿Verdad? Como que no soy yo Como que no soy yo Como que estoy un poco diferente ¿Verdad Pastor? No Pastor Estoy normal Porque estoy normal Él es normal Gloria a Dios Aleluya Bueno pues Esto se debe A que para la gloria Y honra del Señor Mi amado esposo Y yo Primera vez Que estamos predicando Amén Amén La primera de muchas ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Amén Déjelo con fuerza Con ánimo Si es para Cristo Amén Gloria a Dios El mensaje del día de hoy La fe y la obediencia Van de la mano Amén ¿Cuál es el mensaje de hoy? La fe y la obediencia Van de la mano Amén Hermanos Es cuando En el Salmo 14 15 Nos dice Dice Jehová Dice Jehová Moisés Entonces Jehová Dijo a Moisés ¿Por qué clama a mí? Dí a los hijos de Israel Que marchen Amén Jehová le está diciendo A Moisés Moisés le está Clamando a él Dice que clamar Es pedirle Voz fuerte Y Jehová Le está diciendo Moisés ¿Qué quieres? O sea ¿Qué más quieres? Dile al pueblo de Israel Que marchen Como diciéndole Ya yo te di la palabra Da el mandato Amén Muchas veces Ya Jehová No dio la palabra Pero nosotros Seguimos preguntando Al Señor Amén Y dice Que el amor Es gritar Gritar Con fuerza O pedir Sutilmente Algo Algo Que llega Al trono Con nosotros Porque muchas veces Como ahí lo dice En el salmo 15 Ya dije al pueblo Que marchen Ya yo hablé Contigo Ya traté Contigo Yo te voy a Respartar Amén Entonces Entonces en esa misma fe Cuando ya el Señor Está tratando Y así nos dice Con esa fe Ve dilo Que yo te voy a Respartar Amén Muchas veces Nosotros estamos Diciendo que tenemos fe Y que tenemos Obediencia Pero la verdad Es que estamos Muy lejos De ser obediente Y de tener fe Porque cuando tú Determinas A cambiar En fe Lo primero Que cambia Es tu vocabulario Amén Lo primero Que te cambia Es el vocabulario Tú tienes Que aprender A hablar En un lenguaje De fe Ya tú no puedes Decir Yo soy Cuando tú vas A hablar de ti Y decir Que tú eres Que tú eras Me dio antes Ya a mí no me sale Ni que yo soy Era Tiempo pasado Así mismo Como cuando David estaba peleando Con los leones Que él dijo Desde el mismo momento Él estaba cuidando A los osos Y desde el mismo momento Que se determinó Que él iba a pelear Con el gigante Dijo Yo antes Es decir Que ya se estaba mirando Y él había cambiado Su vocabulario Y muchas veces Lo primero Que tenemos que cambiar En nosotros Es nuestro vocabulario Amén Tenemos que cambiar Nuestro vocabulario A un lenguaje de fe Y usted dirá Pero por qué Un lenguaje de fe Porque como nosotros Nos expresamos De lo que nosotros Hablamos Lo dice la palabra De Dios De eso Abunda De lo que tú hablas De eso Abunda en tu corazón Entonces tú no puedes Hablar de lo que ya Tú no sientes En tu corazón Amén Cuando tú Terminas a cambiar A tener un vocabulario Excelente para Dios Tú cambias tu actitud Tú cambias tu manera De pensar Tú cambias tu manera De caminar Tú cambias tu manera De vestir Tú cambias A una manera De mirar Amén Muchas veces Te dicen Wow Te confunden Porque tú tienes Un vocabulario Diferente Muchas veces Tu don de servicio Se está confundiendo Con inmadurez Muchas veces Cuando tú tienes Un don de servicio Alto para el Señor La persona La está confundiendo Muchas veces Creen que tú tienes Falta de conocimiento Muchas veces Te hablan de algún tema Y tú con humildad Tú le explicas Y la persona Cree que por el lenguaje Que tú estás usando Tú tienes Un lenguaje Ignorante Cuando la verdad Es que decidimos Ser humilde Para nuestro Señor Porque sabemos Que la grandeza Es dar Poder servirle Al Señor Amén Y por qué La fe Sin obediencia Porque la fe Sin obediencia Es muerta Porque cuando Tú dices Servir al Señor Pero tú no estás Obedeciendo A lo que tú ves ¿Cómo tú me dices Que obedeces A Dios Que no estás Viéndome? ¿Cómo lo dices? Si tú tienes Una cabeza Aleluya Nosotros tenemos Nuestros padres Y cuando estamos Creciendo Obedecemos A nuestros padres Y muchas veces El niño se pone Un poquito reverde Y tú lo pones En disciplina Y el niño Acepta la disciplina No le queda De otra Tú no vas A ver televisión No te queda De otra Tú no vas A salir a jugar No te queda De otra Pero muchas veces Estamos en la congregación Y tenemos unos pastores Pero tú no quieres Obedecer Y tú dices No porque yo Yo soy evangélico Yo soy cristiano Pero a mí Mire Hay un lenguaje De fe Y un lenguaje De obediencia Ahí Hay obediencia Está muy serio Ay Dios mío Pastor Aquí lo aplauden Aquí lo no Ay, ay, ay La paella Pongan La mamá Mujer Porque esto no Ay Dios mío Mi amor De esto Que tiene el mensaje Ustedes saben Que la obediencia Va de la mano Con todo Yo ando con mi sacerdote Y yo tengo que estar Tranquilita Porque eres el sacerdote El sacerdote De la casa El sacerdote Amén Entonces Yo tengo que estar Sujeto A mi sacerdote Amén ¿Quién lo cree? Porque por ahí Empieza la obediencia Usted no obedece A su esposo Y dice que obedece Al pastor ¿Cómo es? Ahí no hay obediencia Usted tiene que obedecer Y saber que el sacerdote De la casa El sacerdote De la casa Es este caballero Amén Ese es el sacerdote De la casa Es el que gobierna ¿Cuántas mujeres Hay aquí que los sacerdotes Son los esposos? Amén Levanten la mano Que estoy mirando Yo le cuento Todo al pastor Voy a empezar Hoy pastor Nada más Con la fe Levanten la mano Las mujeres aquí Los hombros ¿Quién es un sacerdote En su casa? ¿Quién es un que le manda? Los hombres Y las mujeres Luciano ¿Quién es un que le manda En tu casa? ¿Tú le manda? ¿Dónde está El presidente De caballero Por ahí? Ya mi ley ¿Dónde tú estás? El ¿Usted que le manda En su casa? Porque cuando llamamos Con nombre y apellido ¿Verdad? Se escucha diferente Asimismo El señor Te llama con nombre Y apellido Y tú dices Yo te estoy obedeciendo Papá Y el pastor Te está diciendo Hace rato Que hay algo Que tú tienes que dejar De hacer Pero que tú Si se lo Que Dios No me lo ha quitado Porque tú Quieres Escuches Que el señor Baje A decirte Lo mismo Entonces Ahí No hay obediencia Ahí no hay obediencia Si usted no obedece Al que usted Está viendo Usted no va a obedecer Al que usted No está viendo Y usted dirá Que es muy fácil Decirlo para ti Para mí No ha sido fácil Para mí Yo he tenido que caminar Con fe Y de la mano De la obediencia Con fe Y de la mano De la obediencia ¿Por qué con fe Y de la mano De la obediencia? Porque a mí Me ministraba Muchísimas veces Y me decían Estás embarazada Y vas a salir Algo grande Y yo Pero señor Tú sabes Que yo estoy preparada A contarle que todo No me haga eso Papá Que son tres Hay muchas que necesitan También Yo lo ayudo a cuidar Señor Hasta que empezaron A cambiar De esa administración Y me empezó A gustar Tú debes saber eso Porque tú fuiste una de esa Y empezaron A cambiar De esa administración Y yo estaba Ay Estoy bien señor Estamos cambiando Y me decían Vas a salir Algo grande Y me ministraba Y me decían Y estás como Ana Pidiendo y clamando Y empezaron a decirme Pero no es un niño Y yo Ey Y en algo bueno Por ahí Y en algo bueno Buenísimo Como cuando tú Pides un bebé Amén Y me ministraba Y empezó A cambiar El lenguaje de fe Y yo esperaba Clamaba Y callada Pero con fe Y obediencia Reconociendo Reconociendo Que aunque mi esposo Aún no estaba En el camino Del Señor Aquí en la iglesia Lo mido De que siempre Él ha sido El sacerdote De la casa Porque si cuando Yo empiezo a leer La palabra de Dios Yo me tengo que empezar A guiar Por lo que dice La palabra de Dios Y la palabra de Dios Te dice Que el sacerdote De la casa Es el marido Entonces yo no puedo creer Que yo soy El sacerdote De la casa Yo tengo que ser Obediente Porque es verdad Que las mujeres Podemos hacer Muchas cosas A la vez Las mujeres decimos Podemos hacer 50 cosas A la vez Y el hombre Nada más puede Con una y con dos Y entonces ¿Se cree que es fácil Ser el sacerdote? Hay que controlar A usted Que puede hacer 7, 8, 10 y 20 A la vez Hay que mantener Un poquito frenada No pida mucho Que yo era el sacerdote No quiere estar Quitándole el manto Que ya le puso Dios Porque usted dice Que usted hace 5, 10 y 20 Cotas a la vez Y él hace 2, 3, 4 y 5 Dios le dio El sacerdote Al hombre Amén Dios le dio El sacerdote Al hombre Y el hombre Tiene que saber Cuidarlo Amén Usted no puede estar Delegando Lo que ya Dios Le dio Amén Porque si usted Lo delega Usted no está Siendo obediente Así que tanto Nosotros La damas Como los caballeros Tienen que reconocer La posición Que ocupan En Dios Y caminar Conforme a lo que El Señor Tiene para cada uno De nosotros Amén Amén Por ahí está Levantando la mano Si usted quiere Adorar Y clamar Aplauda al Señor Que el Señor Se mueve Aleluya Como Él quiere Y como Él quiera Y cuando Él quiera Amén Muchas veces Los mensajes de corrección Puede que no nos gusten Mucho Pero el Señor Tiene palabra Para cada quien Y Él sabe Lo que necesita Su pueblo Puede que la palabra No sea para usted El día de hoy Pero puede que Hayan dos o tres Que necesiten Esa palabra Amén Y muchas veces Nosotros las damas Tenemos como que ubicar Un chico Que queremos ir muy rápido Y usted tiene que entender La posición que usted ocupa La posición que usted ocupa En la casa La posición que usted ocupa En la iglesia La posición que usted ocupa En su trabajo Para que todo esté en armonía Para que cuando Cristo venga Usted se pueda salvar Porque es muy bueno Hablarte de vehículo Hablarte de casa Hablarte de carro Hablarte de muchas cosas Pero lo venía Y se va de la mano Amén 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 Entonces vamos a clamar Y vamos a seguir caminando Y poniendo nuestro lenguaje De fe Amén Entonces con nosotros Nuestro amado esposo Aleluya Mi amado esposo Amén Amén Quien vive A su nombre Amén Amén Señores miren Me abes a todo el mundo Pero el señor Me va a ir moldeando Cada día más Amén Mi hijo Mi pensamiento Mi forma de pensar Como lo ha hecho Cada día Amén Amén Y le quiero Decir el por qué Decir que la La fe Y la obediencia Van de la mano Porque la fe Se demuestra Por la obediencia Por lo que Dios Va a aprobar Nuestra obediencia Es como Un medio de afirmar Y beneficionar Nuestra fe Hacia él El Dios Estar aquí Estar aquí hoy Amén No comenzó ayer Ni hace tres días Ni hace un año Hace mucho tiempo Amén Muchos de nosotros Que venimos de otra La religión ¿Verdad? Donde Se adaba El señor De otra manera Yo la respeto Porque yo comencé Por ahí Y mi vocación De buscar De Dios Comenzó por ahí Aunque no es como Yo aprendí ahora A buscarlo Que lo busco Es leyendo Y recibiendo El vida de tu santo Cada día Y con obediencia Hace más de doce años Me invitaron A un bautizo De Dios Hijo De Celia Y el Manuel Y yo vi un señor En un carrito Parecido al pastor Cuando llegamos Allá Me bautizo Yo le dije a mi esposa Y quien es el pastor Y se dice Lo que era El pastor Tenía diez años Tenía como dos y tres años Yo lo vi un joven Pero de vida entrega Que tenía En ese momento Que lo conocía Y en el río Bautizando Con el Espíritu Santo Creo que estaba Doña María Largo Creo que estaba Maribel Estaba María Isabel Creo que estaba Doña Felicia Y cuando yo vi Que se dijo Ahí ese día Me trajo ahora Coración Este mensaje De la fe De Boise Porque en ese tiempo Esto no estaba Señores Este techo No estaba Nada adentro Ni abarisco Ni nada Era el desgaseo Y en ese tiempo Yo no era un hombre Obediente de Dios Te sabía Pero si era un hombre Temeroso de Dios Y ser temeroso Y obediente Era lo mismo Tú temes Lo que sabes Que hay un castigo Pero como tú obedece Obedece Aunque no haga castigo Tú obedece Por la huella Date castigarte Y de ahí Comenzó Mi Admiración Miren que yo he visitado Toda la iglesia No religiosa Me he visitado yo O la había visitado Hasta que ese día Yo vi Ese Moisés Ese día Ahí En la forma Que se entregaba Sin saber su nombre Nada Pero lo vi Que lo hacía Con una opción Con una cosa Como Bueno Vamos a seguir Lo estoy discusando Porque estaba ese día Ahí Aunque yo no sabía Lo que era Bautizar Ni ver Ni ver Ese día Que me di cuenta En verdad Que hay personas Que el Señor Lo elige Lo elige Y le da Un llamado Y ese Señor Que está ahí Carlos Villanueva Lo quiere Ese señor Es un hombre Que ha demostrado Tener fe Porque El que lo vio El que lo vio Perdón Día o no Se año atrás Como lo vi yo Y lo ha visto Mucho aquí Se da cuenta Que fue un hombre Que le entregaron algo Y él lo mencionó La semana pasada En el mensaje Que él dio aquí Sobre el granito De mostaza A todo el uso En el que reduce usted Como ejemplo Por para mí El orgullo Poder hablar de usted Y marco La palabra de Dios Porque ese El rito de mostaza Que usted le ha entregado Mieralo como está Ya hace mucho A su nombre Y él vive Para mí un orgullo Poder hablar De ese pastor De también Yo le digo Mi pastor Yo le digo Mi pastor O no lo vemos O más a lo que sea Mi pastor Porque es verdad Es la persona Que en la que Dios Me soñaba Ahí está mi amada Que yo me soñaba A decir Mi amor Yo no soy nada Como se debe Siguiendo a la casa De pastor Para que hable por mí Señores Eso es Un llamado Que yo tenía Para que yo fuera A ese señor Y le voy a hacer Un poquito Tu victoria El día Y no aceptar El señor Que fue Un miércoles Pues bien Ese día El pastor Estaba predicando Y acepté el señor Me dijeron El martes Comienza la doctrina El martes siguiente No sabía No sabía que había Olvidar la educación En la palabra Y ese día Yo trabajé En la calle Con mi mamá La esposa Muy bien Todo Manejando Que a mí Me estaba Diciendo El señor Me está diciendo Que siga hablando Porque el mensaje Que él me dio No es para mí Yo escribí algo Que yo creía Que era un mensaje Que yo he escrito Y él me dijo Que eso no sirve Si yo no te contigo A su nombre Pues le digo señores Que ese día Que era la primera Doctrina Yo llegué a la casa Muy bien Que me bañé De la cabeza Que salgo para acá Desde que pisé En primer pie Fuera de la puerta Comencemos a coger De la pierna A coger Y él dijo No, pero no puede ser Yo también Yo también Y no di un paso Para atrás No di un paso Para atrás Y lo voy a dar Porque ese día Comenzó la batalla Para que yo No siguiera El camino Que el señor Había marcado Ese día En mi vida Que era comenzar Una nueva vida En Cristo Si es para Cristo Hace lo más fuerte Que Dios saca para él Pues ahí comenzó La guerra Que yo sé que muchos Aquí han pasado Por guerra Por momentos Por batallas Y nunca se ha perdido Por eso estamos aquí Hoy En el nombre De Jesús Estamos aquí Porque esa batalla Que hemos tenido Que el enemigo No ha puesto Desde el primer Ya que dijimos Sí Señor Yo acepto Yo lo hago Un poquito De la mía Un poquito De mi batalla La semana siguiente Miércoles Vengo al culto Muy bien Esa misma semana El día de la doctrina Ya siguiente El culto Llegamos a la casa Después del culto Muy bien Este día Lo recuerdo Que el predico Pero los claves Del enemigo En contra Mía Estaban ahí Pero como yo No tenía Ese espíritu Le da con Dios Me estaba De cuidado Y el enemigo Me hizo un plan Para quitarme La vida Esa noche Cuando fui al baño Me estoy En el que estaba Orinando Me dejó Me dejó Con una gota De agua Hacia abajo El señor Un poquito Que yo me quedara De frente Con el odoro Y ahí mismo Quedara Mi historia Para siempre El señor Tuvo Misericordia De ese día Porque yo sé Que él Sabe Que yo Tuvo Un cálculo De corazón Que quiero Hacerlo Mediente A su palabra A su llamado Hermano Yo sé Que todos Tengo pruebas De todos Tipos Y aquel día Después De la doctrina Que se acabó Que vino El bautizo Ese día También Me extendió Una trampa El señor Pero gracias A la oración De mucha gente Que yo sé Que ha borrado Por mí Y por mi familia Especialmente De mi pastor Y hay una persona Que siempre Ha estado pendiente De mí La señora Madre Hidalgo Y yo me la bendiga Mucho De la mano Usted siempre De la noche Usted Tiene que Seguir Parante Tiene que Coger el Vigrófono Y buscar Mara La palabra De Dios En el nombre De Jesús Y yo Estar aquí Hoy Aparte De la gracia Adiós Salud a usted Al pastor A doña Felicia A María Isabel A mucha gente A la hermana Madre Villanueva También Gente que ha borrado Por mí De tú a tú Y de espaldas Mías también Elisa Salcedo Es mi tejera Es verdad Porque lo has hecho Delante de mí Ha borrado por mí Y te digo la verdad El día que yo Me va a unirse ahí Mi verdadero Ministerio Ese día Fue que empezó Porque el pastor Ese día Lo entregó Mi vida Seguida De notaza Que yo sigo Cuidando hoy Como si fuera Un tesoro Esa semilla De notaza Yo quiero Multiplicarla En mis hijos Esa semilla De notaza No es para mí Como salieron Los pastores Él la cogió La más semilla De notaza Y la de falsir Cada quien Tiene su semilla De notaza Vamos a cuidarla Pero no hay Cuidarla para nosotros Que para multiplicarla Señores Hay una semilla De notaza Que el pastor Tiene ahora En la mano Que se llama Lo más importante Para dios Eres tú Lo más importante Para dios Eres tú Lo más importante Para dios Eres tú Es una semilla De notaza Este evento Que yo le pido Al señor Cada día Que abra La finanza Que ayude Que abra La persona Para que aporte A los hermanos Que se entreguen Como se entregaron El sábado A la evangelización Esa sería De notaza Esa que nosotros Tenemos que Cuidar Y valorar Porque esta Que está aquí Esta siguiente Esta Comenzó Pequeña Y ahora que todos Tengan muy cuidado Que nosotros Quiero Nuestro pastor Carlos Villanueva Que es un hombre Que yo sé Lo que yo he vivido No delante de eso No mirarlo Como lo miras Señores En entregar su vida A una familia De un ministerio Como este No todo el mundo Quiere esa opción Que es el llamado Esa vocación Con el servicio Lo les digo Querido hermano Que como el señor Te diga Que para algo No importa Como tu hables Como tu vista Como cabines Solamente hay algo Que si yo te pide Es que cambie Tu pensamiento Tu forma de actuar Que el señor No mira tu color No mira tu bolsillo No mira tu finanza Nada Solo te elige Para darte un llamado Un llamado Que tu tienes que cuidarlo Y buscarlo Sea de pastor Sea de adorador Sea de predicador O de uno Que tiene un hermano Aquí dice Que yo lo cuido mucho Como que se llama El joven Que predica Lo duro Cracking Es un llamado De vocación De servicio Hermano Porque venia aquí Desde este aire Me dice Bueno aquí Ya predica aquí Pero que hagas Una bocina A lo otro Todos los lunes Con un viaje De silla Ese es un llamado Que yo creo Yo lo admiro No se si De aquí Yo lo felicito Porque yo he ido Un par de veces Allá Y no he ido Para que no me cuesta No Imposible Yo he ido Porque quiero apoyar Esa cabeza Puede ser complicada Pero yo reconozco Admiro Y sé que ese llamado Es de Dios Porque ahí A veces Usted puede ser Predicar No como Estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy hablando De la palabra De Dios Yo estoy predicando Pero puede ser Predicar Como estoy aquí Como ustedes Estaban ahí En un viaje De ejecuta La gente que está ahí No está pendiente De ti Sino Sin conocer Hermanos Que te apoyen Todos los lunes Que van ahí Eso Que era un valor Importante Para Dios Porque eso Lo que se está haciendo ahí Es una semilla De botaza Que muchas veces Cae en el aire Esto es lo mismo Que hay gente Que lo está escuchando Porque ese mensaje Que el Señor Se vive al canal Porque se necesita Yo le bendiga Hermano Tú ha terminado Yo le paro Mira Yo hice un mensaje En el trébola Hermano 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 Tú va a hablar De lo que yo Tenía Hermano Hermano Polencia De cuando tú eres Elegido para algo Hasta para ir A una campaña Si yo te puedo elegir A ti Para que varios En la campaña Hay un mensaje Y jure todos los medios Para que tú vayas Y le va a ser De pequeño Testimonio De la semana pasada A raíz del Congreso de Mujeres Comisión de Águila De la rama Elisa Yasmina Maribel Y Rosy Pues surgió Que ya le hicieron Una invitación A un evento Muy importante De líderes Que era el sábado De la rama Y yo le dije Bueno Mi esposa No te voy a decir Bueno no Yo te voy a dar Solo Yo Eso para la rama La rama Y como yo tampoco Yo tampoco Yo te voy a decir Con la manifestación Yo no puedo ir para allá Bueno Pues miren Que el señor Tenía un plan Con ese evento Conmigo Porque se presentaban Muchas situaciones Entre ellas Que ninguna podía ir Señor Ninguna podía ir Pero yo escuchaba A mi amada esposa Hablando Sobre el evento Que no puede ir Decir Ok Yo Escuchaba Nadadores Pues viene La noche Está llamando Con Rosy No Que mira Que elisa No puede ir Que el problema Que ella Mira Tiene Si pasa De la salud Que si yo Que Nada No 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 Yo voy a Llevar De todo Para que Vaya Para que De los Al Marjano Porque Era Marzo De orientar Pues A Buenas Mañanas Al Temprano Llega Vaya A Un Amigo Ven Cuando Llegué Estaba Comenzado Casi Mente Digo Usted Mi Mente No Estaba Para Nada En ese Llega Pero Si No La Tración Que Yo Fuera Por eso Le digo A usted A veces Si No Lo De Vaya Manera Para Llamarte Y Llevarte Al Lugar Que Te Necesita Por eso Yo Le pido A Mera De Ustedes Que Diga Señor Dame Poder Para Ser Un Hombre De Bien Y Hacer Tu Voluntar Señor Dame Poder Para Ser Un Hombre De Bien Y Hacer Tu Voluntar No Me Arrepiento Jamás De Esa Mostaza Que Yo Recibí Ese Día Cuando Mi Pastor Con Él De Tejado Carlos Villanueva Me Bautizaron Ese Día Esa Sería Que Nos Pasa En Mi Corazón Y En Verdad No Voy A Dejar Que Perezca Porque Yo Sé Que Señor Si Le Dijo A Ellos Que Me Entregaran A Mí Es Por Al No Les Bendiga Hermano Yo Les Guarde Yo Quiero Dar La Gracia A Nuestro Dios Es 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 Al Y Hacer Oración Por Los Nuevos Leyentes Señor Yo Quiero Pedirte Señor A Estos Nuevos Leyentes Señor Que Estoy Llamando A Tu Pies Dale Fuerza Señor Para Que Coloca Señor En Tu Palabra Que Se Mantenga Un Firme Señor En Aprender De Tu Bendición De Tu Misericordia Señor Señor Yo sé Que No Es Fuerza Lo A Bendecir También Quiero Aprovechar Señor Para Pedirte Por Nuestra Iglesia Señor Bendice Los Planes Del Pastor Con Este Evento Para Noviembre Señor Bendice Todos Los Planes Ellos Son Una Bendición Así Como Tú Dicamos Si Una Para Cabriera El Desierto Yo sé Que Te Levalaron Un Pastor El Poder Para Abrir Todo Camino Para Esa Trinación Señor Que Tengo También Que Tenga Misericordia De Nuestro Hermano Víctor Que Los Pongo En Manos En Todo En Todor Señor Te Lo Pido En Nombre Poderoso De Jesús Señor Amén Amén Señor Hasta aquí Mi Padre Muchas Gracias